Cáncer, horóscopo fin de semana de amor. Te saluda Jota. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti. El loco. Hay un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para ti este fin de semana en el amor. Así que muy atentos por esta noticia porque parece que va a ser maravilloso. También te están diciendo aquí que te arriesgues cáncer. Parece que hay una persona que podría estarte gustando o alguien que gusta de ti y no le estás dando la oportunidad. Y este fin de semana las cosas podrían cambiar. ¿Qué otro mensaje hay? La carta de el sol. Te estás dirigiendo hacia un muy buen camino en el amor para este fin de semana. Hay alegrías, hay noticias positivas, hay mensajes que te van a estar alegrando. Esa carta es maravillosa. Y mira también qué carta te sale. Los enamorados. Hay una persona a tu alrededor que tiene un gran interés en el amor en ti. Una persona que definitivamente quiere comunicarse contigo. Y aquí parece que podría ser el comienzo de algo bueno, el comienzo de algo lindo para ti. Puedes encontrar a esa persona que tanto te gusta. Es una persona importante. Alguien que está en una muy buena posición de vida. Puede ser incluso también alguien que tú estabas admirando. Cáncer. Genial. Recuerda suscribirte, activar la campana. Déjame saber qué te parecen estos horóscopos. Flash de fin de semana. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Gracias por ver el video.